Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy seguramente se haya hecho el traspaso Más importante para la comunidad Argentina de CSGO Major El jugador argentino que estaba en SARS Ahora está en Made in Brasil Por Lucas, un jugador que tiene 17 Años y una proyección increíble Así que en este vídeo vamos a ver sus jugadas Más importantes y también os voy a Comentar unas cuantas cosas sobre él Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver sus jugadas Y vamos a ello chicos y chicas Vamos a reaccionar a sus mejores jugadas De SARS y Surus y también de sus Streaming personales, vamos a empezar con SARS, ¿vale? Y luego vamos a Otro vídeo, he visto que Bueno, principalmente Tenía el segundo vídeo que os voy a enseñar El problema que ha habido es que Lo he visto por encima, no había Juega de SARS, así que he buscado otro Esta jugada se hizo súper Súper popular, encima ahí estaba Misgo el jugador argentino 17 años chicos y chicas Major Es que, es que flipa Yo tengo 27 y es como Me cago en la puta de oro Y bueno, lo primero No sé que os parece a vosotros Esta decisión de Major De dejar SARS por Made in Brasil Os recuerdo, Lucas ha sido El jugador que ha salido Del equipo brasileño Major será el único argentino Pero Major habla excelente portugués Porque en SARS se comunicaban En portugués con los brasileños Así que no hay ningún tipo De problema Vamos a ver esta Esta no la he visto Bueno, jugadas normalitas Creo que la siguiente Recopilación de jugadas mejores Bueno, vamos a ver aquí con la SG Estas son las de Sharks, eh Hay una de Isurus con la pistola Que quiero que la veáis Que es una auténtica bestialidad Es buenísimo con la SG Con la SG yo la he visto Un montonazo de veces A Majin Y es una auténtica locura Vale, a partir de aquí Ya vamos a pasar A ver las jugadas de Isurus Y por supuesto Mira esa es esta jugada Esta jugada es una auténtica Brutalidad Fijaros, eh Contra Baird y Brasil Que es lo gracioso Yo creo que aquí Fallen dijo Coyo Major es Pero Major Le quiero en mi equipo Ahora voy a comentar yo también Lo que pienso Sobre Major Sobre miedos que tengo Para él lo tiene Nox Que no acaba con él Y va Major Y acaba con el último Que era Taco Y siguiente jugada Ahora estamos de nuevo Con la SG Como digo Es una auténtica brutalidad Major que por cierto Eh Hoy subiré el vídeo Sobre las 9 Así que dentro de 4 horas Después de que suba el vídeo Tendréis su primer partido Contra G2 Encima se van a enfrentar A mi hermanito Que ni es A ver que tal se le da A ver sobre Major Mientras reaccionamos A sus jugadas Mira esta es de su streaming Tengo A ver Yo pienso sinceramente Que en Shark Como jugador a lo mejor Hubiese tenido una proyección Como Más ¿Cómo decirlo tío? Pienso que era un jugador Mucho más importante en Shark Y que tiene un protagonismo en Shark Que en Made in Brasil A lo mejor le va a costar Espero equivocarme Con lo que estoy diciendo Pero es que Made in Brasil Ya es un tier 1 Ver a Major En el Major De Río de Janeiro Va a ser una auténtica locura Porque os recuerdo Made in Brasil Ya está clasificado Para Río de Janeiro Y Uff Ojalá Destaque Lo que más me gusta de Major Es lo rápido que es Es absurdamente rápido Mira de hecho lo acabas de decir Es que es así Es muy muy heavy O sea Mete unas hostias El cabrón Mira su roza Este creo que es su roza ¿No? Es que mete unos viajes Muy muy bueno Y como digo 17 años Otro de los miedos Que tengo evidentemente Por estar en un equipo brasileño Como es Made in Brasil Y esta es otra cosa De las que espero equivocarme Es Espero que al ser el argentino No le echen la culpa ¿No? Que cuando Made in Brasil Dios no lo quiera Vaya mal Díganlo De la argentina Primero que vamos a echar Buenísima esa bala Esperemos como digo Que eso no suceda Pero wow También otra cosa Que quiero comentar Es Argentina ha tenido En contra de SEC Muchos momentos Muy dulces El subcampeonato Del mundo También por supuesto Miami Flamingos Y Surus También nos han hecho Un papel increíble También cuando subieron En Gale Force Pero seguramente Este es el mayor fichaje De la historia De la comunidad argentina Porque como digo Está un jugador En un tier 1 Me recuerda Por lo menos Para mí tiene Hasta lo mejor Más trascendencia Que cuando Mishwell Estuvo en Optic Creo recordar Que Mishwell Cuando estaba en Optic Y cuando Optic Era bueno Llegó a ser Top 2 del mundo Top 2 del mundo Y eso yo me acuerdo Que era una auténtica locura Evidentemente Veía todos sus partidos Y iba a tope Y es lo que tenéis que hacer Ahora Toda Latinoamérica Y toda España Con Magen Apoyarle a saco Porque como digo Tiene 17 años Tío Y ha saltado una jugada Porque la han puesto Repetida del anterior Y ese flick Tío Y ese flick Puta animal A ver si hace otro tiro Loco Es que es muy rápido Es absurdo Este tío es absurdo Tío Es que es absurdo ¿Estáis viendo eso? Y no estoy sobre reaccionando Es absurdo Tío A veces lo que hacen notas Menos mal Ahí la cobertura Ha sido muy buena Por su compañero Y no sé Bueno Estuve en Isulu Como sabéis Sharks Ahora Made in Brasil Así acaba el año En 3 equipos ha estado Y yo pienso que en Sharks Lo ha hecho increíble Y ha sido el puente Que le ha permitido Estar en Made in Brasil Yo ya le he seguido De cuando estaba en Isulu Y wow Yo pienso que puede competir A nivel de los más altos O sea Yo pienso que cuánto nivel No va a ser Solo espero que se adapte Bien al equipo Lo de que hable portugués Es una cosa Que es muy bueno para él Porque lo de Made in Brasil Cuando hablaban en inglés Nada No tenía nada que ver Y se notaba que Que faltaba fluidez En el idioma Y eso a él Le va a venir increíble Vamos a ver un poquito Más de jugadas Pero yo creo que ya Con lo que hemos visto De sobras Ya os podéis hacer una idea Del nivel que tiene A ver ahora con la USP Vamos a verlo 4 para 4 Hostia La de los flicks Me ha encantado tío Ya que como soy AWP Pero ya me dio que conocéis Vale Vale Bueno Se lo ha hecho Triple V Ha sido normalita Está bien Estamos viendo ahora Muchas jugadas de subdirecto Me gustaría haber visto Más jugadas profesionales Pero he visto que No sé A lo mejor como no era Al principio tan conocido No hay tantas Como digo En estas recopilaciones Está la de Sharks Porque ha sido reciente Lo de Sharks Estaban las de Zulus Y esta noche Ya le tenemos Chavales A Mejern Al niño prodigio Espero que le pongan Ese mote 7 manito 7 manito Ahora vamos a verlo Con la MP9 Que por cierto Hablando de 7 manito Cuando vaya A Río de Janeiro Que ya se supone Que tengo todo reservado Aunque No sé por qué Te estoy teniendo problemas Porque Tengo que pagar En su moneda Y no sé Que bueno Ya os juntaré Pero se supone Que tengo el hotel reservado Quiero ir a Argentina Un tiempo Y quiero hacer Lo que os prometí De estar Un mes Dos meses Intentar llegar A nivel máximo Allí Para que también Veamos Tenga contenido diferente Y que los europeos Veamos Lo diferente Que es el estilo Latino Al estilo De aquí de Europa Porque es muy 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 diferente Si veis Counter Strike Y si lo veis De seguido Se nota una barbaridad Vamos a ver Última jugada ¿Vale? Ya que está Major En medio Brasil Vamos a ver La última jugada Básicamente Major Ya les ha humillado Varias veces Y por último Ahí le tiene Y con esta jugada Nos vamos a despedir Por el vídeo De hoy Yo pienso que hemos visto Clips Increíble Se lo merece muchísimo De aquí Le quiero dar Enhorabuena Espero que tengan Muchísima suerte Hoy en su estreno Y a ver si gana A mi hermanito Kenny S Así que chicos y chicas Aquí acaba el vídeo De hoy Espero de corazón Que os haya gustado Decidme en los comentarios Cuál ha sido Vuestra jugada favorita Y qué creéis Que va a pasar Con Medin Brasil Cómo lo va a hacer O qué es lo que esperáis Mil gracias a todos Por el apoyo Un día más Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima Enhorabuena ¡Gracias!